Hola amigos de Elito, aquí JohnnyDXXD En el último episodio de Vamos a jugar Pokémon Rojo Fuego En el episodio pasado, vencimos a la tipa con poderes cíticos Y a las, en este episodio, pelearemos contra Bueno, antes de nada, no sé con qué Pokémon empieza Creo que empieza con Pidgeotto En este episodio, solito se me hará, por si acaso Le daremos, decir Hola, estaba esperando verte aquí Johnny Mi rival, debería ser fuerte para poder mantener en forma Utiliza mi Pokédex He buscado los Pokémon más fuertes Y he creado varios equipos para derrotar a cualquier tipo de Pokémon Ahora, yo soy el campeón de la liga Pokémon Y sabes qué significa? Te lo diré, yo soy el mejor entrenador del mundo A luchar contra el campeón, puta! Pidgeotto, gusán Anda, Pidgeotto Ya, por eso dejé a Pikachu Vamos a... Dice... Ay, hijo de que puto en el campeón Danzapluma Eso me baja el ataque Pero no sé para qué me lo bajo ¡Trueno! Porque a Trueno es ataque especial Uy, lo desee Uy, lo paralice Uy, lo paralice Ya sabía que iba a ser un restaurador todo Pero... Ay, se me paralizó Se me paralizó la pierna Literalmente Se me paralizó la pierna Y me dio calambio Muere, Pidgeotto A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Ay, don! ¡Ahí, Acuario! ¡Es tu turno! Gracias, Acuario Tú brillaste mucho En el episodio pasado Pero necesito Tu Hidrobomba Que aprendiste ¡Uy, ah, güey! ¡Oh, que soy Hidrobomba! ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Así me gustan mis Pokémon! ¡Qué pinche puta! ¡Nique, sí, puta madre! ¡Y aquí! ¡Flameship! ¡Cever Machine Game! ¡Este es el turno! ¡Anillo Igneo! ¡Wow! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Estos son mis Pokémon Blastoid! ¡Vuelve aquí Raichu! ¡Ey! ¡Le dije Raichu esta vez! ¡Eh! ¡Pues, ya ves! Este es su Pokémon más fuerte Por si acaso Obviamente ¡Muere, muere! ¡Uy! ¡Le dejó un chido! ¡Uy! ¡Lo paralizó! ¡Uy! ¡Me hice Hidrobomba! ¡No, no, 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 no! ¡Me maté! ¡Ah! A ver, ¿Inster Santos puedes acabarlo? Yo digo que sí lo puedo hacer ¡Ah! ¡Una valla! ¡Ah! ¡No! ¡De hecho no! ¡De hecho no! ¡De hecho no! ¡Tenemos! ¡De vivir! ¡Ah! ¡Deviómoslo! ¡Ven aquí, pita aquí Bueno, Raichu ¡Pues si me matan a... ¡Uy! ¡No se puede mover! A ver, lo venimos le vamos a caer ¡Uf! ¡Vamos a saltar! ¡Croastros! ¿Lo mató? ¡Ah! ¡No lo mató! ¡Pero va a usar full reset! ¡Sí! ¡Va a usar full reset! ¡Ya sabía que iba a usar full reset! ¡A ver! ¡Croastros! ¡Otro! 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 ¡Hidrobomba! ¡Oye! ¡Oye! ¡No puedes usar más de una hidrobomba! ¡Eso es ilegal! ¡A ver! ¡Ah! ¡Dime Trueno! ¡Uy! ¡A huevo Trueno! ¡Sí le dio! ¡No mames! ¡Que no mames! ¡Miren esa pendejada! ¡Discúlpame! ¡Pero no mames! Obviamente va a usar full reset, pero... ¡Discúlpame! ¡Pero no mames, Raichu! ¡Esta vez te la mamaste! ¡Esta vez te la mamaste, Raichu! ¡Por favor! ¡No vengas con estupideces, Raichu! ¡Danza lluvia! ¡Ok! ¡No sé por qué usaste danza lluvia, pero bueno! ¡Sigue lloviendo! ¡Eh! ¡No sé por qué usaste danza lluvia! ¡Eso me va a aumentar a mí las posibilidades de matarte! ¡Porque danza lluvia hace que... Trueno, o sea... ¡Por qué usas hidrobomba! ¡O sea! ¡A mí! ¡A mí en un juego normal! ¡Hidrobomba no me sale tantas veces! ¡No sé por qué usaste lluvia! ¡Si eso me aumenta las posibilidades de usar trueno! ¡Y le aumenta la efectividad! ¡Por favor! ¡No me hagas suerte! ¡Qué hizo, qué hizo, qué hizo! ¡Oh! ¡Mentora de fenta! ¡Sigue lloviendo! ¡Por favor! ¡Rayo! ¡A huevos! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete! ¡Pinche Blast! ¡Me cagaste! ¡Ah! ¡A la casa! ¡Este posiblemente sea el más difícil para mí de todos sus Pokémon! ¡Porque es un hijo de su chingada madre! ¡Y no sé por qué mierdas mandé a Acuario si su siguiente Pokémon es tipo fuego! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ya! ¡De hecho, de hecho está! ¡Y miren cuánto me bajó el puto! ¡No hay hielo! ¡Otro, otro, otro! ¡No, no, no, no! ¿Me lo va a matar porque me bajó la defensa? ¡Sí! ¡Me lo va a matar! ¡Ah! ¡Es que no puedo mandar nada! ¡Drión! ¡Haz tu trabajo! ¡Es el trabajo! ¡Mátalo! No sé qué. ¡Puedes bajarle! ¡Dremoniciones! ¡O ataque previo! ¡Otro! ¡Puta madre! ¿Por qué tienes tantos full reserve? ¡Cuando yo vi no ten... ¡Cuando yo vi! ¡Me dijeron que no tenía tantos! ¡A huevo! ¡Drión! ¡Es súper rápido! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Pero tiene una mierda de enfensa! ¡Eso es tu problema! ¡Charizard! ¡Charizard! ¡No! ¡Le dio la premonición! ¡No lo mates! ¡Tú! 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 ¡No te llamas! ¡No! 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 Pikachu, Raichu, Raichu, Raichu No, por favor, por favor A ver Drion, te vamos a revivir porque te necesito ahorita Premonición, gracias por usar premonición Vamos a revivir a Acuario porque lo necesito ahorita No me importa que me vayas a Pikachu Otra vez premonición, a huevo, a huevo Tú sigue usando premonición Tengo, 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 tengo Max Potion, Max Potion, a huevo Con esto lo hago Emisión, creo que ya no tiene ataque No me importa, dame, dame, dame Uh, no me mató, a huevo, a huevo que no me matas Cúrate, cúrate Uy, por favor, por favor No me lo mates, no me lo mates No me lo mates, no me lo mates, no Al parecer Estás muerto en la casa Muere, muere Muere la casa Estás muerto Y sí, 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 Arkham Knight Pero ya no me preocupo Tengo a Drion Que sus ataques le hacen súper efectivo Y tengo a Acuario Que también sus ataques le hacen súper efectivo Aunque no me debería confiar Es nivel 59 Ya me mató a Drion No me voy a arriesgar Y voy a revivir a alguien No me voy a arriesgar Voy a revivir a alguien Y no quiero reintentarla, gracias Drion, te reviviré Alcanza, velocidad extrema Ya sabe Uy, a huevo, no me mató Eh, reviviremos a alguien Por si las dudas Por si necesitamos a alguien que Bueno, por si Alguien que nos cure Por si acaso Le damos una potion O sea, este juego es de inteligencia Me puede matar Si no hago eso bien Me encuentro Puta madre Tenía que ser crítico Odio cuando me hacen un golpe crítico Y me estoy curando A ver Ya, extrema Bájame, bájame Ahora, hidrobomba Dale, dale Por favor, hidrobomba Dale Dale Si no me voy a enojar contigo Gracias, hidrobomba Mátalo, mátalo A huevo Ya, ya, ya Ya chingamos más de esto Dime, se va a nivel 51 Derrotaste al campeón, puta Eh No Es imposible Me has derrotado Tantos Tantos esfuerzos Por convertirme en el campeón de la liga Se ha terminado Ya me he reinado Como es justo ¿Qué? Como he perdido He entrenado a mis pokémons a la perfección No puedo soportar Que hayas ganado la liga pokémon Aunque no me gusta admitirlo Johnny Has ganado Enhorabuena Has ganado la liga pokémon Has crecido tanto Desde que te fuiste Con ese Charmander Para completar tu pokédex Johnny Ya eres mayor Puta Estoy desolado Lina En cuanto Supe que habías derrotado Al alto mando Pero cuando llegué aquí Ya te habían vencido Oh Puta ¿Entiendes por lo que has perdido? ¿Por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus pokémons Con confianza y cariño Sin ello Jamás volverás a ganar Johnny Sabes que tu victoria No fue solo para ti El vínculo que mantienes Con tus pokémons Es maravilloso Johnny Ven conmigo Y ahí dejamos a la puta Forever a Lon Y como en todos los pokémons Dice Enhorabuena Johnny En este piso Está el Hall De la Fama Los pokémons Aquí son homenajeados Por sus hazañas Y los campeones De la liga Pokémon Sus pokémons También son registrados En la Hall De la Fama Johnny Has luchado muchísimo Para llegar a la liga Enhorabuena Tú y yo Tú y tus pokémons Tú Johnny Tú y tus pokémons Ya son famosos Aquí ponemos a nuestros pokémons Los curamos Y en una escena que está laggeando No sé por qué Dice Raichu Atrapado Número 26 Atrapado Número 16 Número 304 Número 18 Uy es 18 Número 57 Número 51 Este es mi Equipo Pokémon Hola Este es el Hall De la Fama Estoy yo De chingonería Has ganado Enhorabuena Y Se va No dice nada Ok Ah me gusta la cancioncita Vamos a subirle volumen Pokémon edición rojo fuego Pokémon edición rojo fuego Director Junichi Matsuda Junichi Matsuda Como sea Y si Así acabamos Entre comillas Pokémon rojo fuego ¿Por qué entre comillas? Porque falta Un chingo Un chingo Para acabar De hecho De hecho Lo que falta Lo voy a sacar En episodios Bonus O extras Como se quieran decir Pero Principalmente Ya quería acabar Este juego Porque quería Empezar Otro juego Que me encanta Y de hecho Por estas partes Si lo hice Con prisa Y ahí tenemos Al Charizard Que chingón se ve Pinche Charizard Si Ya quería Acabarlo Y Pues Gracias Por verlo De hecho No mucha gente Lo vio Pero Si en el futuro Ya cuando haga Otros tipos De videos Y ven esto Les agradezco Su tiempo Por ver Pokémon Porque yo La verdad Nunca Nunca Había acabado Este juego Fue que hasta Apenas En esto En el año pasado Creo que empecé Este Este proyecto Que Se fue Me fue difícil Porque no sabía Que hacer Tenía que hacer Practica Ahí tal El dinosaur Tenía que hacer Practica Y Ver que chingados Hacer O que pedo Pero Super Mario Club Nintendo Me dijo De hecho Vi a Otro que hace Let's play De Pokémon Que se llama Pokecinema Y vi que Nada más Se lo echó Así de rápido Dije Ah chinga Se lo echó En 10 capítulos Yo me lo eché En más Pero porque mostré Las batallas Y todo Aunque por estas partes Ya estaba cortando La verdad Pero la verdad Si Estuvo Difícil Más Porque en este Pokémon Te piden Te piden Un cierto nivel O sea Ya necesitas Ser nivel 60 Y como que Los Pokémon Que te encuentras No son tan Ahí tal Blastoise En el bosque No son tan fáciles De evolucionar Ahí tal Green Que me gusta El Sprite De Green Por si Y pues eso Ya acabamos Esto De hecho Tengo los audífonos Que me están Lastimando Hoy es Hoy Hoy no lo voy a subir De hecho Hoy es Julio ¿Qué es? Julio ¿Qué? Julio De Julio 4 Del 2013 Hace dos semanas Que terminé Mis exámenes Tengo dos meses De vacaciones Y con eso Va a empezar Un nuevo proyecto Que voy a empezar No ahorita Voy a darme Dos o un día Antes de Bueno obviamente Dos o un día Después de subir Esto Al Pikachu Claro que sí Voy a darme Dos días Después de que suba Este Porque No desde Del cuatro Que por ejemplo No que desde hoy Porque Si yo Yo ahorita Vamos En la Antepenúltima parte No me acuerdo Pero bueno Y Eso chicos Les agradezco Por ver Pokémon Pokémon Rojo Fuego Un gran juego Que me costó mucho Pero Yo los veré En los episodios Bonus Porque Se dan cuenta Este juego No está para El 100% Hay batallas Extras Y Pokémon Legendarios Así que En el próximo episodio De Uy Que dice Que dice Que dice Que dice De Vamos a jugar Pokémon Rojo Fuego Atraparemos A Zapdos Montres Yarticuno 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 Si nos da tiempo Porque este video Va a ser largo Pero si Va a ser Ya Con Este Como decirlo Con Con Nuevos Pokémon Bueno no con Nuevos Pokémon Van a Subir de nivel Y con Unos Bolet Así que Soy Johnny De Cricket Gracias por ver Se pueda Vale